y con comunicaciones, los únicos que lo han perdido al local. Y los cebolleros, hablando del otro partido, el del Deportivo Achua Pantecoban Imperial. Los cebolleros con Ronald Avala Gómez, queriendo dar un paso hacia adelante, un equipo muy diferente al de la apertura anterior, que para estas alturas, si comparamos fechas, en la apertura era líder del tratamiento, y ahora lamentablemente queriéndose meter ahí, al menos en las posiciones más bajas de los otros clasificados para la pelea por el título. Los cebolleros, Sandy, tendrán un duelo directo contra Coban Imperial, otro necesitado de puntos, que las cosas se le complican con el tema de Diego Casas. Primero, lo de Achua Pantecoban, ¿el plantel cebollero puede ganarle a Coban? Bueno, depende si Coban ya le dio vuelta a la página, ¿verdad, Pedro? En cuanto a lo cosechado, o mejor dicho, lo que no se pudo cosechar en la última fecha por esa caída tan estrepitosa que tuvieron cuando enfrentaron al equipo de la X. Yo creo que los cebolleros, con cierta motivación, están con técnico nuevo, recibiendo una idea nueva de juego. Platicaba con unos amigos que precisamente viven en aquella zona del país y que siguen muy de cerca a Chuapa, y me decían que han estado presentes en algunos entrenamientos y que hay un ambiente diferente para este cuadro. Yo creo que habrá que esperar el partido y empezar a sacar conclusiones qué tanto puede cambiar con su nuevo técnico el equipo cebollero, Pedro, y a ver para qué le alcanza también en este torneo. Sí, sí. A ver, Ronald, por ahí está pensando en tratar de meterse puesto 8, puesto 7 de la tabla. Hay posibilidades, lo puede hacer. Y bueno, enfrenta Coban, Raúl, ya sobre el tema de los príncipes azules, la ausencia de Diego Casas, sin duda, es un factor determinante como para ir analizando que tienen que ser otros los que asuman la posibilidad del gol. Ya ya Anderson anotó también, pero la ausencia de Diego Casas creo que sí le estará complicando en el cierre de la clasificación al equipo cobanero. Sí, ahí es donde tenemos que ver qué tan listo estaba el posible reemplazo de Casas, ¿verdad? Porque el que está en el banco tiene que estar listo siempre. Ahora vamos a ver de qué manera lo trata el técnico y es lo único que hay que resolver ahorita porque después todo el plantel está completo, ¿ya? Entonces el que va a jugar como 9 es el que tiene que responder. El Salamá Martínez, muy probablemente. Sí, a él es Milton que ha usado, pero no sé qué tanto puede ser distinto el estar más acostumbrado a jugar como un extremo que como un centro delantero porque él, más que los minutos que ha acumulado, creo que a lo largo de su carrera, por lo menos en los últimos turnos con los equipos que ha estado, ha sido más como un extremo que como un nominal. Pero ya jugó de delantero, ¿y sobre dónde? Ah, no, sí, por supuesto, yo lo sé. Con selección nacional en algún momento. Pero eso sí ya tiene su tiempito. Sí, ya tiene su tiempito. De hecho, ¿sabes cómo un municipal también jugó de delantero en un par de oportunidades? Puede ser. Tiene otro muchacho que también juega de 9, el peladito, ¿cómo es que se llama? Diego Rosas, no. ¿Cómo es que se llama? Es un centro delantero que tiene también Cobán. Sí. Sí. Pero él le está dando más la confianza a Martínez, que de hecho Milton lo mencionaba, porque es el que asume después de que casa se lesiona. No sé si esto vaya a continuar así, habrá que esperar el fin de semana quién asume esa posición en Cobán, pero lo que sí es cierto es que hemos visto equipos como Antigua, como Municipal, que cuando el delantero no aparece por ahí están los defensores, incluso los medios, pero alguien tiene que aparecer para Cobán ya, es urgente. El árbitro para este partido lo vemos a continuación. ¿Quién fue designado para el compromiso entre el Deportivo Achuapa y los Príncipes Azules del Cobán Imperial? Luis Escobar el árbitro, Humberto Panjoja asistente 1, el 2 César Yashcal, el 4 Brian Fernández para el Winston Pineda Gudiel. El juego el domingo 17 a las mince horas. Ángel Porras, creo que es el que Raúl se refiere. Ángel Porras. Ángel Porras, pero con todo respeto, creo que es difícil sustituir a Casas. No hay quien, para mí, no hay quien. Con las características de Casas, con ese talento, con el hecho de que es un tipo de área, un mueve natural de área, sí creo que es difícil el que se pueda sustituir. Antes de ir a la pausa, vamos a...